En historia, como en la vida del hombre, las cosas no suceden de golpe nunca, están sucediendo ya, hablo del año 2000 y el año 2000 ya está aquí, o ya está aquí lo que será y los que serán el año 2000, no empieza de golpe el año 2000, ni un ataque, un desafío, un challenge, tampoco empieza de golpe. Basta pensar que ahora estamos aquí, pues 5.000 millones, pero estos 5.000 millones de humanos que estamos en la tierra ahora, que son la generación de hoy, los habitantes de la tierra hoy, son 5.000 millones. Estos 5.000 millones, hay 1.000 millones que tienen 80 años, que están en la punta, estos se están yendo ya, pero son actuales, y con estos de 80 años que son actuales y se están yendo, están los niños que acaban de nacer desde que hablo, que son 40 o 50.000 ya. Desde que hablo, ahora, esta tarde, ya están aquí. Y estos conviven con los hombres de 90 años. Los hombres de 90 años que mañana no serán, forman la humanidad de hoy con los niños de un minuto que acaban de llegar. Luego, ¿qué es la humanidad? Bueno, pues esto, pues digamos que por lo menos 90 años de contemporaneidad. Es contemporáneo un hombre de 90 años con un niño de un minuto. Son contemporáneos. En la historia sucede lo mismo. El año 2.000 está viniendo ya, pero se llama un reto. ¿Por qué se llama un reto? No porque el año 2.000 esté ahí, como decía Toynbee, el futuro no existe. Pero ya lo sabemos de la antropología. El futuro no existe. No. No es que el año 2.000 está ahí y viene y dice, ¡ay, hay que me...! No, no está, el año 2.000 no existe. Oye, oye, un momento. Y entonces, ¿por dónde, por dónde nos vendrá el año 2.000? A ver, ¿por dónde nos vendrá? Si somos nosotros. Vendrá de aquí. Somos nosotros el año 2.000. ¿O qué te crees? ¿Qué? Es un chorizo que está colgado en el cielo y que se caerá en la noche del 31 de diciembre del año 1.999. No, si no existe el año 2.000. Además, puede suceder, esto lo vio Toynbee también, puede suceder muy bien que el año 2.000 no pase nada. No, que no pase nada no puede suceder porque siempre pasan cosas. Pero que no se corte de golpe, puede ser muy bien. Lo curioso puede ser, ahora viene el tema, que esto del año 2.000 que presentamos como un desafío, pero un desafío especial porque, repito, no es que tú estás aquí y viene otro hombre y te ataca. Esto es un desafío. El año 2.000 no es este hombre. El año 2.000 no está. No existe. No existe. Y a lo mejor no llegará nunca. Supongo que terminamos antes del año 2.000. Pues no llegará nunca. El año 2.000 no está. Ni estará. Ni estará. Sucederá si sucedemos nosotros. Pero de todas formas, pongamos ahora, así como he puesto aquella línea de emergencia, la última, del pensamiento, esta es la línea del año 2.000. Este es el año 2.000. Y el hombre está aquí, que somos nosotros. Este es el hombre. Bueno, pues, claro, dentro de 12 años, este hombre, que somos nosotros, tendrá la cabecita por aquí, ¿verdad? Ya asomará por el año 2.000. Hemos crecido. ¿Qué significa esto? Si llegamos, los que lleguen o lleguemos al año 2.000, si sacamos la cabeza a flote sobre las aguas del año 2.000, esa cabeza, ¿qué será? ¿Seremos nosotros mismos? ¿Será el año 2.000 que ha bajado? ¿Somos nosotros que hemos subido? ¿Cómo sucederá? Por otra parte, decía que el año 2.000 puede ser que no suceda nada. O sea, puede ser que suceda el año 2.000 y que nosotros seamos los mismos. Por tanto, el año 2.000 solamente sucederá en el calendario. ¿Se entiende, no? Que nosotros no hacemos ni somos nadie. Somos tan tontos dentro de 12 años como hoy. Entonces, dentro de 12 años, será el 2.000. Sonará y el hombre será tan idiota. Por tanto, el año 2.000 no sucederá en la realidad del hombre. Sucederá solo en el calendario. Pero esto no se entiende. El año 2.000 no somos nosotros. Ah, por entonces el año 2.000 sucederá y sucederá creado por nosotros. Así debe ser. Si el año 2.000 sucede y no es creado por nosotros, sucederá en el calendario solo. ¿Cómo pasar la hoja? 1.999, 2.000. Pero el tonto que la pasa es el mismo. Entonces no funciona. El año 2.000 lo creamos nosotros. Pero es un desafío en el sentido de qué. Pues en este sentido, en que el año 2.000 puede acaecer en el calendario sin que lo hayamos creado nosotros. No existe el año 2.000. Lo hago yo. ¿Y cómo hago yo el año 2.000? Pues respondiendo al desafío que supone el año 2.000. ¿Y cuál es el desafío? Bueno, ante todo, esto es importante. Primero hay una cosa negativa que hemos dicho algunas veces, que no diré aquí, una cosa negativa, que es el final de una cultura. El mundo occidental está cambiando y cambiará definitivamente a otro mundo, otra cultura. El mundo occidental será otro. Esto es lo negativo. Pero lo positivo. Lo positivo es un cambio radical de la concepción del mundo, que se está viendo ya. Digamos que es posible que demos un paso para arriba, que el hombre se sitúe el año 2.000 por aquí. Que nos acerquemos a una confluencia mayor de las realidades que emprendieron el camino hacia abajo hace miles de millones de años y que poco a poco se van acercando, que seguramente faltan muchos años todavía. Pero es posible que el año 2.000 signifique un cambio de cultura de tal categoría que, si el hombre quiere, será un paso hacia la juntura de las dos líneas. He dicho si el hombre quiere, porque si no quiere, y aquí como se transforma en Challenge, una realidad de calendario, como le pasa a cualquier estudiante hoy en día. Tú el 29 de junio puedes tener un examen de licencia y ser licenciado. Pero puede suceder que se pase del 28 al 29 de junio, tú suspendas la licencia y no seas licenciado. Entonces, el 29 de junio ha sucedido, pero no ha sucedido lo que todavía es pronosticado que sucediera, que era que tú fueras licenciado. Puede suceder que el año 2.000 suceda el año 2.000 en el calendario sin que el hombre se dé cuenta o haya fabricado lo que tiene que fabricar. Pero, sin embargo, ahora viene la idea, que es la que quiero explicar muy brevemente, pero, sin embargo, parece que todo apunta a que algo suceda fundamental el año 2.000. ¿Por qué? Porque estamos cambiando radicalmente las realidades sobre las cuales construimos. ¿Cuáles son estas realidades? Pues apunto unas cuantas. Hay una, la intelectual, que como la veremos luego en la conciencia y en la libertad, otra vez, y en el amor, cuando la expliquemos, pongo solamente algunas que están revolucionando nuestra realidad. Primero, la ingeniería genética. Aquellos que hayan leído El Mundo Feliz de Huxley se acordarán de los epsilones y todo esto. Estos son los epsilones de Huxley. O sea, pues la ingeniería genética. El hombre ya puede hacer los hombres que quiere y cómo quiere. Esto es un desafío. Puede usar, es como la bomba atómica, que hasta ahora, bueno, sigue siendo desafío. El hombre con la bomba puede hacer lo que quiera, por ejemplo, hacer desaparecer la tierra, por ejemplo. No puede hacer, es un desafío. Pero puede hacer milagros con la bomba, otro desafío. Bueno, pues aquí la ingeniería genética. Está en manos de los biólogos o de los médicos biólogos o bioquímicos que están trabajando la forma de ser del hombre. La forma de hacer el hombre clónico, por ejemplo, por la ciencia holística. Como cada célula es todo nuestro ser. Esto es importante también. Es lo mismo que aquí, que las emergencias. Acuérdense que aquí hemos dicho, esto se llama la filogénesis. La historia de la rama, de la raza, de todo lo que somos. Esto es la filogénesis. Y la ontogénesis es la historia de cada uno. Coinciden. La historia del ser, la ontogénesis, la historia de mi ser, es la filogénesis, la historia de la raza, en breve, nada más. Yo repito en mi vida la historia de la humanidad. Y cada una de mis células contiene toda la información que contengo todo yo. Es ólica, ó holística, con H, ólon en griego significa todo. Es holística la célula. Esto quiere decir que se puede coger una célula y hacer de ella un hombre. Y otro, y otro. Y copiarlos, los hombres clónicos. Con lo cual el hombre tiene ya, y tendrá el año 2000, la posibilidad de decir, la posibilidad, esperemos que no lo haga. Es un desafío, como la bomba atómica. Como si le dijeran, el año 2000 el hombre puede apretar un botón y la tierra se hace pedazos. No, no es el año 2000, ya lo tenemos. Y a ver qué hacemos con él. Bueno, pues el año 2000 el hombre tendrá la posibilidad de decir, me hacen falta cuatro millones de esclavos. Con un botón y los fabricará. Y saldrán hombrecitos que pensarán por su amo. Se puede programar perfectamente, digamos, idiotas total, con figura humana, todo perfecto, con su corbatita, todos perfectos, pero idiotas perdidos. Que me sirvan dos docenas de ellos. Bueno, como hacían los romanos, lo haremos. O el hombre puede decir, pues vamos a fabricar dos millones de Hitlers. Está bien, con uno no nos bastaba. Dos millones. O supongamos con el aprendiz de brujo que se le escapan unos milloncitos, sin querer, en un laboratorio. Todo esto está... Bueno, es un desafío. ¿Qué hace el hombre con esto? Hay aquí un ejemplo, por tanto. La ingeniería genética. Los nuevos conductores. Otro tema. Esto, por lo visto, es la revolución. Los nuevos conductores. Resulta que conducen tan perfectamente la electricidad, que un cable de aquí a New York no pierde nada. Nada. Claro que para fabricar los provisos ha de ser a la altura de cero absoluto, y esto resulta carísimo. Pero no, los nuevos conductores pueden ser una revolución. Lo están prometiendo ya. Otro, la fibra de vidrio, que ya se instala. Espesor de un cabello, que es capaz de pasar toda la información que quieras en un instante. Fibra de vidrio. Y luego, encima todavía, los motores de cerámica. Otra revolución. No se calienta. Como está cociada la cerámica, a miles de grados, ya puedes echarle grados al coche, que el motor no se deformará jamás. Ríete de los metales ya, motores de cerámica, por ejemplo. Bueno, y así, cuatro o cinco cosas de estas, que son contemporáneas nuestras, aparecen todas a la vez, con cada una de ellas, con posibilidades infinitas. En síntesis, todo parece que apunta a que, con todo esto, para decirlo brutalmente, todo será posible y al alcance de la mano. Toda información aquí. Otro dato que falta, es que falta un falto, pero no hace falta, son los bancos de datos. De estos hemos hablado algunas veces, ya, que son bancos de datos. Bueno, pues, terminales, en los cuales está todo almacenado. De tal manera, por ejemplo, de psicología, tú puedes saber todo lo que se sabe actualmente en todo el mundo. Con que pagues y apretes un botón, y leas la pantalla, a lo mejor durante dos días, te darán todos los detalles. Digamos, por tanto, que todo el mundo puede saber lo que sabe todo el mundo. Y todo el mundo tiene a disposición, todavía no es verdad, pero lo puede tener a disposición, todo lo que tiene a disposición todo el mundo. Luego, por primera vez en la historia, el mundo se ha hecho una aldea mundial o planetaria. Una aldea. Hasta ahora, el hombre ha vivido en familias, en clanes, en naciones, hasta hoy mismo. Ahora el mundo es un solo país y pequeño. Una guerra en Israel nos preocupa ahora mismo aquí. Nuestros abuelos, nuestros abuelos hace 50, 100 años, se reían de una guerra en Israel. No, llegan las bombas de Belakir. Ahora llegan. En el Japón, se mueva una guerra, nos preocupa inmediatamente. Ya que el mundo es una aldea. Y todos somos vecinos, todos nos conocemos, y todos lo tenemos en común. Esta comunidad o comunicación, ¿ven ustedes cómo acercan las líneas? O sea que, hasta ahora, eran cuatro afortunados los que sabían. Ahora, ya los libros, la información, los bancos de datos, la fibra de vidrio, te sirven un instante, todo lo que tú quieras. Todo se sabe. Todo. Y es imposible retener prácticamente un secreto como no lo controle un Estado. Ya. Tenemos datos. Segundo, es que además estos datos, se transforman en técnica, y por tanto la técnica da unos poderes enormes. Bueno, pues estos poderes, tú por lo menos puedes saber que existan, puedes defenderte de ellos, o a lo mejor incluso pagando un tanto, los puedes tener en tu mano. Poderes. Lo cual quiere decir, que lo que el hombre desde que apareció aquí, no ha tenido jamás, está a punto de tenerlo, el año 2000, por poner una fecha. Es de tal categoría, lo que se nos viene encima, decía Toynbee, y este que cité el otro día, Alvin Toffler, en la tercera ola, es de tal categoría, lo que nos viene encima, que no podemos ni intuir siquiera, cómo será el hombre, es aquello que quería decir, cómo será el hombre dentro de una docena de años, cómo será, puesto que, están sucediendo cosas, no una cosa, cosas que nunca sucedieron a lo largo de la historia. Somos una aldea por primera vez, tenemos información de todo por primera vez, podemos dar la vuelta al mundo en un día por primera vez, no hay fronteras en el mundo por primera vez, un japonés tose en Tokio, y se constipan los de Madrid, por primera vez. Es que es así, no puede el hombre ya permitirse el lujo, decir, bueno, esto sucede en Buenos Aires, no es que en Buenos Aires aquí hay siete horas de avión.